la cirugía bariátrica se realiza para ayudar a perder el exceso de peso y para reducir el riesgo de que se presenten problemas de salud potencialmente mortales relacionados con la obesidad en la siguiente nota el cirujano bariátrico juan eduardo contreras nos va a responder las dudas más frecuentes relacionadas a estas cirugías para perder peso hola como están buenas tardes muchas gracias claudio por la invitación para poder responder las preguntas relacionadas con la cirugía bariátrica cada día se hacen más importantes directamente la respuesta para definir cuáles son los requisitos para hacer la cirugía bariátrica es en primer lugar que el paciente cumpla con ciertas condiciones como es la magnitud de su obesidad algo que se mide a través del índice de masa corporal la comorbilidad necesitas enfermedades que tienen asociadas su obesidad la edad también es muy importante y que el paciente no tenga algunas contraindicaciones de cirugía propiamente tan esa pregunta muy importante el tipo de cirugía depende y está sustentado en justamente el estudio multidisciplinario parte del proceso que lleva a definir que un paciente podría ir a una cirugía que está sustentada en lo que se llama el estudio multidisciplinario que incluye exámenes de laboratorio de evaluación por especialistas bueno y todo tipo de procedimientos diagnósticos que nos conduzcan a determinar qué consecuencias le está provocando la obesidad al paciente cuáles son las comodidades o enfermedades sociales que tiene y en base a eso definir qué cirugía se le va a efectuar porque es muy importante tener en consideración que cada paciente tiene su propia indicación ya hay patologías asociadas a la obesidad que definen algún tipo de procedimiento le voy a dar un ejemplo si el paciente tiene obesidad y diabetes mellitus demostrada la mejor operación es un paipagástico sin embargo esa misma obesidad que puede tener otro paciente pero que no es diabético podría ser una manga gástica y así uno define las características o el tipo de cirugía en base a la patología que el paciente tiene esto está muy en poco o sea todo el mundo está hablando de lo que se llama la reganancia de peso o la insuficiente reducción de peso después de una cirugía bariátrica ahí yo diría que habría que dividirlo en dos grupos de pacientes uno muy potente que es el grupo de pacientes que son la mayoría que no cumplen las indicaciones posoperatorias que no siguen las instrucciones precisamente respecto a controles, ejecución de ejercicios físicos, respeto con las instrucciones posicionales y la evaluación periódica con su especialista aquí el paciente que no cumple con ese tipo y que es para nosotros muy importante las indicaciones posoperatorias tiene una alta probabilidad de fracasar en su reducción de peso o si ha bajado de peso volver a recuperar y el otro grupo son de menor cuantía son pacientes que se les hizo un procedimiento quirúrgico sin considerar las características de su obesidad sin considerar las patologías asociadas un poco respondiéndolo en relación a la pregunta anterior la elección del procedimiento quirúrgico garantiza un mejor resultado cuando esta indicación ha sido perfectamente bien indicada en base del hito a las enfermedades sociales que tiene el paciente básicamente en ese dos tipos de rujo donde se puede producir pero yo siempre agrego de que en forma transversal las cirugías son buenas porque muchas veces es que los pacientes no cumplen bien y al no cumplir bien se transforma entonces en un procedimiento de fracaso que es muy lamentable para el paciente y también para nosotros que aspiramos que practiquen mejor un punto muy importante es como el paciente debe como ir a prepararse para llegar a una cirugía bariátrica esto no es cuestión de ir a comprar algo tienes el dinero para comprar un servicio y esto es un procedimiento que tiene costo por supuesto depende del tipo de previsión que tiene el paciente pero siempre hay un costo no solo económico hay un costo de esfuerzo un costo de atrevesse a operar un costo de someterse a un riesgo que es muy bajo con el máximo de 200 metros entonces el paciente no debe olvidar de que para llegar a la cirugía bariátrica tiene que pasar por un proceso que ya lo he mencionado pero no solo eso tiene que ponerse en modo operación se ha tenido que cambiar un poco su forma de vida en el sentido de renunciar a los hábitos que actualmente tiene uno de ellos por ejemplo al trabajo un paciente que está fumando no es recomendable porque tiene el hábito de fumar que no es recomendable que estando en esa condición vaya a una cirugía bariátrica porque hay consecuencias de riesgos ambiental segundo el alcohol el alcohol el alcoholismo y el hábito alcohólico aunque no sea un alcohol muy severo constituye evidentemente un doble riesgo para el paciente puesto que se daña su organismo se daña el hígado y que van a surgir en esa condición no es muy ideal y por eso debe abstenerse con alcohol tercero y lo más importante es que tiene que cambiar su hábito alimentario o sea si el paciente va a ir a una cirugía que está en preparación para llegar a la cirugía no puede hacer lo que hacen muchos como decir como me voy a operar en tal fecha entonces me despido y empiezo a comer todos los días todo lo que no he podido comer en todo este tiempo y resulta que en vez de bajar de peso para prepararse a la cirugía que es lo ideal bajar algunos kilos previos termina llegando a la cirugía como una espasa con mucha frecuencia con más quilos que los que tenía antes de decidir la cirugía en circunstancias repito de que el ideal es que el paciente llegue a la cirugía con una preparación de reducción de peso como se le explica a todos yo creo que básicamente es eso, en el fondo se traduce a una sola definición si va a ir a una cirugía y quiere operarse tiene que cambiar sus hábitos todos los que tiene ya mencioné tres importantes podrían ser más pero evidentemente lo más importante que en ese cambio de datos hay una conciencia de que si vas a una cirugía no estamos jugando estamos todos trabajando para el paciente pero en ese juego en esa dinámica participa directamente con nosotros el paciente no solo nosotros por ellos, por eso es tan importante que el paciente se ponga en ese modo y digamos modo de cirugía o modo de operación bueno aprovecho de pedirme de la doctora Lunaque para poder por tener la oportunidad de poder nuevamente comentar estos temas que son tan importantes no olvidemos que la obesidad en Chile es una epidemia particular del 74% de la población chile nacional es una obesidad no olvidemos que la obesidad es la columna vertebral de prácticamente si no casi todas las enfermedades que puede suceder en ese humano por lo tanto es una tremenda epidemia y no olvidemos por último que más se muere gente en el mundo por las consecuencias de la obesidad que por la obesidad muy buenas noches y buenas tardes saludos para todos particularmente a mis pacientes que me siguen y aquí estamos disponibles para responder todas las preguntas que ustedes quieran cuando quieran muchas gracias las personas que se someten a la cirugía bariátrica en general logran perder más del 70% de su exceso de peso en el primer año esto por supuesto siempre y cuando el paciente cumpla bien las indicaciones que requiere el seguimiento postoperatorio en caso contrario sus resultados claramente no van a ser buenos por lo tanto recuperar peso después de la cirugía ocurre en un pequeño porcentaje de pacientes pero solo en aquellos que no siguen las indicaciones nutricionales las indicaciones de hacer ejercicio el apoyo psicoterapéutico esto es muy importante para lograr buenos resultados hacemos una pausa y volvemos con más doctor en casa con más doctor en casa